Peruzzi Señoras y señores a los 23 minutos y medio De este primer tiempo Pachi Carrizo Que siempre pelea por un lugar Marca el primer gol del partido Boca 1 San Lorenzo 0 Decíamos, el partido está dando muestras Muy agradables De que puede ser un gran partido Y Tevez manejó los tiempos de esa jugada Como muy pocos jugadores Lo pueden hacer Porque mientras aguantaba con el cuerpo a su marcador Hizo la pausa para que Peruzzi También otro factor fundamental Boca, viene al centro de Tevez La estaba sacando Corujo Aquí la estaba entregando otra vez Ahora para Pablo Pérez ¡Pérez! ¡Golazo! ¡Gol! 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 De boca, de boca y de Pablo Pérez Pérez tiene estas cosas De golpe Saca un latigazo de lejos Y a mete junto a un palo para marcar el segundo tanto de la noche Señoras y señores Pablo Pérez, boca 2 San Lorenzo 0 Bueno, un gol inesperado Bueno, un gol inesperado por la Incluso la La situación La posición de Pérez Parecía que La defensa salía No fue nadie A impedirle el remate Pero uno no podía sospechar Que de allí La pelota se le va abriendo al arquero Torrico un poquito tapado Es un gran partido de Pérez Que debió tal vez ser expulsado Pero justamente poníamos el énfasis en eso ¿No? En lo que le han dado a boca La fluidez que le ha dado Pérez